Pregúntale al doctor. Llega gracias a Inga Pharma. Doctor Ford, a consulta por favor. Muchísimas gracias amigos. Vamos a tratar de contestar alguna de las preguntas del público en nuestro bloque Pregúntele al Doctor TV. Vamos para allá. Hola, hola. ¿Quién tiene la primera pregunta? Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. La ayudo un poquito. Estamos a la orden. Dígame usted. Doctor, doctor, doctor Borda, por favor, quisiera saber qué debo hacer si me caen gotas de cítricos en los ojos. Señora, inmediatamente meterse al caño de agua, abrir el ojo, cerrar el ojo, limpiarse, lavarse, 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 10 minutos sin parar. Con eso vamos a diluir el ácido cítrico que tienen los cítricos, por lo tanto vamos a disminuir la lesión que nos pueda causar. Si después de este lavado usted se siente perfecto, no pasa nada, pero si le queda el ojo muy rojo y le queda molestando, hay la posibilidad de que se haya producido una queratitis por ácido, que es una pequeña heridita que se cura rapidísimo, pero requiere la visita a un oftalmólogo. Si usted después de lavarse el ojito está perfecta, no tiene ninguna molestia, se olvida del asunto. Muchísimas gracias, doctor. A usted, señora, que le vaya muy bien. ¿Otra? Hola, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Dígame usted. Un gusto. Quisiera saber por qué se hinchan los pies durante el embarazo. Hay varias razones. Una de ellas es que ahora ya no tienes una circulación. Ahora manejas dos circulaciones, la tuya y la de tu bebé. Por lo tanto, la cantidad de sangre en ti también ha aumentado. Por lo tanto, nuestro corazón tiene que bombear más líquido. Por eso, por gravedad, tienden a caerse los líquidos hacia los pies, sobre todo por las noches. Cuando una mamá embarazada, además de eso, comienza a presentar hipertensión arterial, ojo, eso es signo inmediato de acudir al ginecólogo porque podría estarse presentando una preeclampsia. ¿De acuerdo? Está clarito, ¿ah? Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Doctor Borda, qué gusto. Encantado. Quisiera saber qué enfermedades causan las verduras mal lavadas. Preguntas, aquí en Doctor TV. Quisiera saber qué enfermedades causan las verduras mal lavadas. Uy, generalmente todas las gastroenterocolitis pueden ser causa de comer comida mal lavada o mal manipulada. ¿De acuerdo? Las principales. Todos los vegetales que están al ras del suelo y que son regados con agua de acequia. Por eso, las fresas tienen que lavarse individualmente. Uno no puede agarrar y lavar las fresas así. Cada fresa se tiene que lavar individual. Las lechugas que crecen ahí en la tierra también, tienen que lavarse hoja por hoja. Es importantísimo. La manipulación y el buen lavado de los alimentos. Gracias, doctor. A usted. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, señora. ¿Cómo está? Buenas, doctor. Doctor, mi pregunta es, quisiera saber qué son las escaras y por qué aparecen. Cuando una persona está postrada, ya sea porque está inconsciente o porque, por ejemplo, una persona muy mayor ha tenido una fractura de cadera, no se puede levantar de la cama, el cuerpo se apoya en el colchón. Y hay zonas de nuestro cuerpo que son punto de apoyo. Pueden ser, por ejemplo, los talones, las caderas, la zona del sacrocoxis, que es donde se apoya el cuerpo. El hecho de tener la presión constante en esa zona hace que no haya irrigación de esa zona que es la que se está apoyando. Y cuando un tejido pierde la irrigación, se malogra, se pudre un poquito y eso es una escara. Es una herida de presión por falta de irrigación sanguínea, que comienza siendo un tejido rojo, que luego se hace una herida, luego se abre y es difícil de cerrar porque al paciente hay que estarlo cambiando de posición constantemente. Las escaras no son un problema del paciente, sino de las personas que cuidan al paciente. ¿De acuerdo? Gracias. Hola, ¿cómo está? Te ayudo, por favor. Gracias. ¿Ya para cuándo? Para septiembre. Está bien, la felicito. Muy bien, gracias, doctor. Es sobre las alergias. ¿Esto se adquiere o uno nace con ellas? Y buena pregunta. La respuesta en realidad es ambigua. Uno nace no con la alergia, sino con la predisposición para tener la alergia. ¿De acuerdo? No es que uno nazca y ¡bum! Nació alérgico. Porque para ser alérgico, primero uno tiene que reconocer a la sustancia como extraña. Y el cuerpo sobre reacciona ante esta sustancia extraña. Uno no es alérgico a la primera en prácticamente nada. Porque el cuerpo tiene que reconocerlo primero. Y por eso a veces uno puede comer un camarón, por ejemplo, y no pasa nada. Y la siguiente vez come un camarón y se enroncha. Porque el cuerpo ya lo reconoció como una sustancia que no nos hace bien. ¿De acuerdo? Entonces uno nace con la predisposición para ser alérgico. No con la alergia. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya dejo con el micro un segundito, por favor. Muchísimas gracias, amigos. Y ahora solamente con tres palabras recordaremos el programa de hoy. Muy especial por el gran actor Robin Williams, que será recordado como uno de los actores más queridos y admirados. Sonrisa para entregar, pero dolor por dentro, refugiado en problemas de drogas y alcohol, llevan al suicidio. La depresión es un tema tratable, prevenible y por lo tanto manejable. Espero que no les haya perdido ese bloque. También hemos visto con nuestra buena amiga Jimena Oranga los problemas de audición. La hipoacusia, falta de poder oír, de perder el sentido del oído, está relacionado definitivamente con la edad. Y vimos cómo va cambiando la recepción del sonido a los 20, a los 50, a los 80. Trate de evitar sonidos fuertes, trate de evitar dañarse los oídos escuchando con audífonos. Eso a la larga lo único que hará es acelerar el proceso por el cual uno va perdiendo la audición. Muy importante. Y por último, hemos hablado sobre la gasolina del organismo, que es la glucosa. Siempre hemos dicho que la glucosa en exceso produce diabetes y es un problema para nuestra salud. Pero sin la glucosa tampoco funcionaríamos. El problema se da en que cuando el páncreas no produce la suficiente insulina para meter la glucosa dentro de la célula, que es donde se necesita, hay problemas o cuando la insulina es insuficiente o de mala calidad. El adulto debe consumir entre 1500 y 2000 calorías. Es decir, una cucharadita de azúcar tiene 20 calorías. Nunca excederse de 12 cucharitas por día. Puede utilizar también, y es importante, edulcorantes naturales. Sobre todo la stevia, que está comprobado que es un buen endulzante y que no tiene calorías. ¿Qué le parece? Muy bien, amigos. El programa ha estado muy interesante y no se pierda también el programa del día de mañana. Le diremos cómo proteger a sus hijos de los peligros que acechan fuera del colegio. Además, trataremos de ayudar a un nuevo caso en nuestro tubo de la verdad. Lindo programa también, no se lo pierda. Ahora, aprovechamos para dar un agradecimiento muy especial al Instituto Superior de Salud Santa Rosa por su presencia. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Mil gracias! Y nosotros nos despedimos solamente dando un pequeño mensaje. Señora, no tenga miedo. Si usted está en duda, pida una segunda opinión. ¡Vamos para allá! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!